Gracias por venir. Gracias por venir. Un espacio político que conforma el frente de todos. Frente, como bien lo dice, hay diferentes sectores. Inclusive sectores de izquierda, lo cual hasta ideológicamente no coincido en nada. Pero bueno, ese es un frente. El problema es que yo soy aquellos que sostienen que en un frente debe ser mucho más que la sumatoria de cada una de las partes. Yo creo que un frente debe ser potencial y por sobre todas las cosas... No lo entiendo. Claro, un frente, una unidad, debe ser mucho más que la sumatoria de las partes. El resultado debe ser multiplicador, no una suma. Y además me parece que... ¿Usted cree que hace bien? Yo no lo defiendo al presidente, que el presidente se defienda solo. Pero hace bien criticando a cinco minutos a la ministra de seguridad, al presidente. ¿Cree que construye un frente? Por ahí electoralmente está bien, ¿no? Porque usted parece como, no sé, la derecha... Se lo digo respetuosamente, la derecha, diferente... Pero eso no es construir... ¿Pero Máscul, cuánto hace que me conoce usted? Mucho. ¿Alguna vez cambié mi discurso? No, no sé, pero usted dijo hace poco que cada vez que termina de hablar con Cristina... Entra pensando en una cosa y después termina pensando en otra. Bueno, eso no es... Evidentemente cambió el discurso. Y no sé si habla de sus convicciones, mucho. Porque yo discutiría y defendería. Son dos cosas distintas, sí, claro. Por eso, aparte fue medio... Volvamos a retomar esa conversación. Sí, sí. Me preguntan... Me habían preguntado si hablo seguido con Cristina. Entonces le dije que sí. Y a modo de chiste le dije, pregúnteme cómo me va. Y le digo, siempre voy con mis ideas y vuelvo con las de ellas. Esa es una manera de graficar lo que es una persona que tiene convicción y por sobre todas las cosas... Pero eso no sucede, supongo, ¿no? A veces sí, a veces no. No, argumentos para poder debatir. Y eso es lo interesante, debatir. Uno no es el dueño de la verdad absoluta. A ver, pero... Pero lo que necesita es debatir. Vamos a hablar de la actualidad. Sí. Yo escucho lo que dice Cristina y lo que no dice, porque soy un analista político, y digo... Dijo, espectacular, cuando llegó el Sputnik. Lo puso en el... Espectacular. De la Pfizer nunca habló y, más bien... Porque nunca llegó. Sus voceros... ¿Cómo nunca llegó? Le dijo a Cecilia... Nunca llegó. Yo le doy información política y usted corríjame, si no es así. Le dijo a Cecilia Moró, que es otra de las diputadas que responde a Cristina Fernández Kirchner, y no está mal, agregarle la palabra negligencia y le agregó la palabrita negligencia. Y por eso no llegó la Pfizer, Bernier. Mire, no podemos... No podemos muchas veces pegarnos así, defendiendo la República, cuando nos conviene sí, cuando nos conviene no. ¿Qué quiere decir? La ley, si no me equivoco, es la 27.573, a la cual usted se hace referencia, y entre uno de sus párrafos tiene la palabra negligencia. No es más que una decisión de los representantes del pueblo argentino, del poder legislativo. El poder legislativo votó esa ley. Y por lo tanto, podrá haber sido Cecilia Moró, como usted dice, podrá haber sido quien sea... Cecilia Moró, Cristina. Pero la votaron la mayoría de los representantes del pueblo argentino. Y nosotros se lo dijimos a quien la votaron. Muchos de ellos dijeron, vamos a dar vuelta a esto, porque si no, no entra la vacuna. Bueno, que la den, me parece muy... Pero, a ver, me parece muy bien que la den y las definiciones, sobre todo en un mundo que necesita del avance tecnológico, científico, me parece muy bien que se vaya ayornando de acuerdo a la evolución científica, a las evidencias científicas y a la evidencia logística. Porque estamos hablando de un tema de vacunación, y en este momento no solamente es tan importante los avances científicos, sino también logísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Me está teniendo la pelota fuera. No, no, ¿qué quiero decir con esto? Sí, sí. No nos olvidemos que cuando la discusión, y se hizo esta ley de Pfizer, donde, perdón, donde se puso la palabra negligencia, la cual muchos laboratorios aprobaron esa condición, Pfizer, por ejemplo, no la aprobó. ¿En la Argentina? En la Argentina. Pero en todos los demás países... Porque en todos los demás países no está esa palabra negligencia en la ley. Pero, de nuevo, ¿quién sabe quién incorporó Cecilia Moró? Que la aprobaron todos los diputados, hicieron mal la prueba, la quisieron volver para atrás. El viernes pasado, Berni, yo lo vi porque estaba con Johnny Vial y lo vi a usted. Me parece muy bien que... Y el mismo viernes pasado, un grupo de diputados que dijeron, olvidémonos de Pfizer, aprobámosla porque ya está garantizado que los niños... Pero me parece muy bien la observación que usted está diciendo. En este momento, permítame hacer un pequeño... Que volvamos para atrás. Volvamos para atrás. ¿Qué pasó? En ese momento la vacuna Pfizer era una vacuna, tanto Pfizer, Moderna, como Jensen, una vacuna que se estaba utilizando por primera vez una tecnología de ARN mensajero. Eso estaba en discusión en el mundo. No se sabía con plena certeza qué era lo que iba a pasar. No se sabía. De hecho, todas las vacunas en el mundo, todas, Pfizer, todas se fueron aprobando... Siete meses, Berni. Siete meses. Estamos hablando para atrás. Ahora volvemos para adelante. Déjeme terminar. No, pero para atrás. No se estuvieron discutiendo el contrato. Déjeme hacer una introducción. Pero usted me está haciendo una extrapolación. Déjeme hacer una introducción. ¿Está poniendo nervioso? ¿Quiere que me... Yo también me pongo. En ese momento, no se olvide que en el campo científico ya hay una palabra que es terrible, que todo el mundo le tiene miedo, que es la hiatrogenia. Los efectos hiatrogénicos son aquellos efectos que nadie sabe que puede producir mal una medicación. De hecho, fíjese, hace muy poquito, Pfizer tuvo que sacar de la venta un medicamento porque tenía principios cancerígenos que fueron demostrados muy fuertemente y tuvo que sacar de la venta uno de los medicamentos que le hacía facturar casi mil millones de dólares por año. Y estamos hablando, ¿por qué? Porque tenía nitronicida, que es una sustancia cancerígena. ¿Ya cerró la ventana? Entonces, no. Ahora está totalmente... Hace siete meses empezaron a discutir el contrato. Hace siete meses. Está bien, usted lo dijo, discutir el contrato. Están discutiendo, pero no nos peleemos. No, yo no me peleo. Pasaron 20 mil... A ver, los matemáticos dicen que si se hubieran aprobado, si hubieran entrado, creo que eran 14 millones de vacunas, supóngase que entraban menos, si hubieran evitado 20 mil muertes. Así como Bisotti dice, no está mal... Los matemáticos nunca dijeron que iba a haber 100 mil muertos en la Argentina. Y vamos a terminar con la pandemia con más de 100 mil muertos. ¿Y qué me quiere decir eso? Quiere decir que la ciencia no es matemática. En la ciencia, 2 más 2 nunca es 4. No podemos interpolar la matemática. Acá lo correcto es, hay una decisión presidencial que celebro, que dice, vamos a comprar con Pfizer y me voy a ser responsable. A partir de ahí vamos a poder vacunar casi 40 mil chicos, muy bien, como usted lo dice, que tienen comorbilidad. Y me parece bárbaro. No, 40 mil no, son... Más o menos 40 mil... Son 40 mil los... Más o menos los que tienen problemas de comorbilidad. Obviamente que es una vacuna que está para los chicos que también transmiten. O sea, no solamente que están enfermos, sino chicos que también transmiten. Es una excelente vacuna. Y además en esa época, y vuelvo de nuevo para atrás, no nos olvidemos que Pfizer es una excelente vacuna. A mi criterio, a mi criterio personal, es una de las mejores vacunas en cuanto a lo que despierta la inmunidad humoral. Y acá se me deja hacer un paréntesis para explicarle a la gente. ¿Inmunidad qué? Humoral. Le gustó. Ahora se lo explico. No, 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 no me gustó. No, no, le voy a explicar. Ahora veo que está... Yo digo, perdón, no es que me guste o no me guste. Yo lo escucho. No, 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 por eso. Pero después... Cosa que le importe a la gente, ¿no? Sí. El sistema de defensa del ser humano tiene, como digamos, vio como en el ejército, la infantería y la caballería, bueno, tiene la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral es la que produce anticuerpos, ¿no? Y la inmunidad celular es la que pelea con el virus, digamos, como si fuera un PACMA. Son dos elementos totalmente distintos. Tal es así que la vacuna Pfizer es la que mejor genera inmunidad humoral. Y las vacunas... La que mejor pelea con el virus. ¿Cómo? La que mejor pelea. No, esa es la que... La inmunidad humoral es la que genera anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué son neutralizantes? Porque el virus tiene esas espículas, ¿no? Y no es que la vacuna lo que hace es actuar sobre el virus. La vacuna genera anticuerpos que permiten unirse a la espícula, entonces esa espícula no se puede unir al ser humano. Está bien, pero... Y no neutraliza el virus. Entonces, la combinación, por ejemplo, esa vacuna tan buena... Eso no explica lo que yo le estoy queriendo decir, ¿eh? Pregúnteme, ¿qué quieres saber? No, eso. Que llegaron mal y tarde. Se pusieron una cuestión ideológica. No es una cuestión ideológica. Es una... Mire, yo hablé con gente de Pfizer. Pero cuando la ministra Bisotti dice no se obsesionen con la Pfizer, ¿qué significa? Cuando la ministra Bisotti dice no se obsesionen con la Pfizer, ¿qué significa? Bueno, eso que lo explique la ministra. Y el propio gobernador Kicillof también, su gobernador. Que lo explique la ministra. Y el gobernador también. Yo lo que le digo es que la vacuna Pfizer es una excelente vacuna. Celebro que podamos tener la oportunidad de que ingrese al país y que se haya... En logística. ¿Me podría explicar? Ya me dijo que se logre. Disculpame que lo interrumpa. Me podría explicar por qué en la provincia de Buenos Aires, hasta el viernes, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires todavía no se habían vacunado. De las 4.100.000 personas que todavía no se habían vacunado, a pesar de las vacunas que llegaron, no sé cuál es la totalidad ahora, me dicen producción, ¿eh? Pero llegaron, están llegando cada vez más vacunas y eso está muy bien. Y nos parece muy bien acá. Hoy llegaron a 800.000, creo que deben ser en total como 27 millones, no recuerdo bien. Bueno, ¿por qué tarda tanto la provincia de Buenos Aires? Todavía, al viernes, había 2 millones de bonaerenses sin vacunarse. Yo, mire, la escuché a Bisotti, diciendo, hay quienes dicen que las vacunas están en la celaderita. Yo no digo que están en la celaderita. Yo digo, ¿por qué no más rápido? ¿Quiere que le dé una respuesta logística? Sí, concreta. Concreta. Perdón, 26.800.000, casi 27.000. Se está vacunando en la provincia de Buenos Aires a un ritmo de 150.000 vacunas por día. Algo impensado para la logística que significa la provincia de Buenos Aires, que tiene una superficie... ¿Por qué no usaron los centros de salud? 1.700 centros de salud sin usar de los distintos distritos. Porque, hablando de logística, porque la salud debe seguir funcionando. Los pacientes con infarto tienen que seguir funcionando y usted... ¿Y dejaron los centros de vacunación? No, porque es una... Yo le voy a dar mi opinión. ¿Las opiniones son libres? Absolutamente. Porque generaron un sistema de vacunación militante. Con postas, con 300 postas. Yo ya le digo que conozco casi una por una, me lo estudié todo. Con 300 postas que hay. Además de los vacunadores, están en muchos casos. El sellito del gobierno... ¿Vio cómo usted hace propaganda política con Fuerza Buenos Aires? Que yo estoy en contra de eso, y lo dije. No es propaganda. ¿Por qué es propaganda? Yo comunico lo que hago. Usted, Ministro de Seguridad, hacer proselitismo en el medio... ¿Por qué proselitismo? Le puso Fuerza Buenos Aires. ¿Y si se llama Fuerza Buenos Aires? ¿Cuál es el problema? Estamos cambiando... Estamos yendo a integrar todas las... ¿Quiere que le diga la verdad cuál es el problema? Se lo digo como hombre de la comunicación. ¿Qué cree que es un partido político mío? No, Fuerza Buenos Aires, ¿qué es? ¿Qué? ¿Usted cree que es un partido político? ¿Por qué no empezamos al revés? Porque primero no me pregunta qué, y después le... No, no, usted es propaganda política. No, mire. Vamos a hacer una cosa. Si yo le pongo eso acá, va a ser... Lo voy a poner más incómodo todavía. Póngalo. Quizá lo confuso. Pero póngalo. ¿Es institucional? Claro, por supuesto. ¿Qué es una fuerza? Es la fuerza de Buenos Aires, la fuerza de todos. La fuerza de la provincia de Buenos Aires para combatir... ¿Cómo la fuerza de todos? Es la fuerza de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Usted se cree que... ¿Pero qué es la fuerza del frente de todos? ¿Qué es eso? La fuerza de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que la seguridad se combate solamente con policía? Pero, ¿qué tiene que ver con lo que le digo? Le hago una pregunta. Yo le digo que usted hace proselitismo con eso. No, no. Pero proselitismo, ¿usted cree que Fuerza de Buenos Aires es un partido político? ¿Qué es Fuerza de Buenos Aires? Bueno, me está preguntando y le estoy contestando. ¿Qué es? Fuerza de Buenos Aires es la denominación que le estamos dando al conjunto de actores que tienen que ver con... Pero lo presentó como un eslogan. Esa es su interpretación. Bueno, por favor. No, porque parece que parece... Yo parezco loco. ¿Me pones el spot de Fuerza de Buenos Aires a ver si no es un eslogan político? Para mí es un eslogan político. Bueno. No tiene audio. A ver, por favor, ponelo. El mundo quiere conocer cómo trabajamos o dice cómo opinamos. Por eso recibió a 12 periodistas internacionales. No es viejísimos. Sí, es un spot eso. Entonces, vinieron, mire... Propaganda es. Si eso no es propaganda, yo no... ¿Qué estoy diciendo? El mundo, o sea, la propaganda es cuando usted va a buscar a los demás. Acá vinieron 12 países a ver cómo trabajábamos. No, 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 el spot es propaganda. Y fíjense, ¿dónde dice bote por Sergio Berni? No, pero lo único le falta. Ahí dice bote por Sergio Berni. Es lo único que le falta. Bueno. Es lo único que le falta. Lo único que le falta es bote por Sergio Berni. Ahí ve una urna, ve boleta, ve... No, lo ve usted. ¿Y qué quiere? Si soy el ministro de Seguridad. Lo ve usted con un... ¿Y qué quiere? Iba a decir disfrazado, perdón. Lo ve usted con... ¿Cómo disfrazado? ¿Por qué disfrazado? Y porque... ¿Por qué? Y es demasiado despliegue para mí. Bueno, para usted. Eso es proselitismo. Así trabajábamos, mire. Habíamos desbaratado una banda narco importante. Sí, sí. 12 países, ¿eh? No es poca cosa que 12 países pidan una reunión con el ministro de Seguridad y querían ir a ver cómo trabajábamos. Y bueno, lo estamos contando. Eso de proselitismo no tiene nada. No sé, en algún momento lo discutiremos. En una clase de facultad, a ver si eso no es propaganda. Para mí es propaganda. Bueno. Ahora, ¿por qué usted dijo que estaba cayendo el delito... Sí. En un momento dijo... No lo digo yo, le dice a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Sí, tengo las cifras. Primero, las últimas cifras son de 2020. Después, usted la última vez que dijo... Sí, claro. El año se era el 31 de diciembre. Muy bien. La última vez que dijo eso, usted dijo que el delito había caído el 20%. Sí. Y el delito no había caído el 20%, sino el 15%. Un poco más. Depende cuál es el delito que mire. Bueno. Lo invito a que lea el informe de la Procuración. Lo leí completo. Lo completo. Y además, además de eso, usted obvió decir, cuando dijo bajamos el delito, que bajó porque era el principio de la pandemia donde todo el mundo estaba encerrado. ¿No? Eso es información sesgada o con falta de contexto. No, le puedo decir que para evitar esa observación, muy buena observación, admito que esa observación la hemos hecho todos. Que usted no hizo. Sí, claro. Déjeme terminar. Para comparar, tiene que comparar cuestiones similares. No puede comparar peras con melones. No puede comparar un año con pandemia con un año sin pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el primer trimestre del 2019, el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, en donde en los tres trimestres no había ninguna restricción que no haya afectado y ahí queda muy claro cómo está bajando el delito. ¿Es suficiente? No. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no es suficiente. Y después, lo que no dijo es que estaban aumentando los delitos, que los delitos en ocasiones de robos con gente armada, estaban aumentando las muertes. Sí, lo dije, está aumentando la violencia, claro, por supuesto. Aumenta la violencia. Quiere decir que... Y expliqué por qué aumenta la violencia. Expliqué por qué aumenta la violencia y expliqué que el delito cada vez estamos deteniendo gente sin antecedentes, eso es muy importante, gente joven sin antecedentes. Entonces, eso cuando uno intenta describirlo se llama delito amateur. ¿Por qué? Porque quien delinque no tiene la profesionalidad de resolver un problema tan complicado que es un delito y siempre por inexperiencia termina generando daño a la víctima. Yo, Bernice, lo digo sinceramente, que usted me defina delito amateur, delito profesional, la gente lo que quiere es que baje los niveles de... Y en eso trabajamos, se me va la vida, mire, si hay algo que se me va la vida es trabajando para generar mejor y mayor seguridad. Bernice, eso también es un poquitito, porque a todos se nos va la vida, a todos somos más viejos. A nadie lo obligó a... A usted no, a mí no se me va la vida, yo trabajo, yo no digo se me va la vida. Bueno, a mí se me va la vida, yo le pongo pasión en lo que hago, porque me gusta. Yo también le pongo pasión. No, no, porque me gusta, discúlpeme, pero a mí yo lo que hago lo hago responsablemente, lo hago dedicándole todas mis energías, dedicándole tiempo a mi familia y lo hago con toda vocación y no lo sufro, no lo padezco, por el contrario, me gusta. No, ya sé que... Pero eso no está mal. No sé si la palabra es disfrutar, pero me gusta lo que hago, le pongo pasión, me gusta ver los resultados, me gusta cómo estamos cambiando la policía. El otro día le dijo a Johnny Viale que el presidente... Tenemos el textual que el presidente pedía todos los días su renuncia. Lo leo en los diarios todos los días. No, espere. Usted, el presidente pide mi renuncia todos los días. Lo leo en los diarios, sí, lo leo en los diarios. No solamente lo pido, sino que además hacen operaciones para que todo el mundo se entere. ¿Quién hace operaciones? Y el propio que pide la renuncia. ¿El presidente? Y de la misma casa de gobierno. A veces se dedican a hacer operaciones. ¿Usted cree que cualquier presidente va a armar operaciones para sacarlo de la cancha un ministro de seguridad de una provincia? ¿O lo hizo para subirse el precio? ¿Para subirse el precio? ¿Qué precio? ¿Y si el presidente se pelea con...? No, me parece que hay un vocero que es el que maneja los medios de comunicación de la casa de gobierno que se la pasa haciendo operaciones mediáticas. No tenga ninguna duda. Bueno, ¿usted cree que él hace bien al frente de todos diciendo eso? Sí, con lo que tengo que decir. ¿No le pide permiso a Cristina? No le pido permiso a nadie. ¿Y si Cristina no está de acuerdo con lo que hace y si está saliendo demasiado ruido? No le pido permiso a nadie. ¿Lo dice igual? Sí, claro, por supuesto. ¿Quieres ser candidato? Me encantaría ser candidato, me encantaría representar los intereses de los argentinos, de los, perdón, de los bonaerenses. Ya de nuevo que es el presidente. En el noviembre 23, si me pregunta voy a ser candidato a presidente del noviembre 23, voy a trabajar para ser candidato a presidente del noviembre 23, pero eso todavía falta mucho. Ahora hay que elegir los representantes de los intereses de los bonaerenses. Sí, claro. Ahora, ¿para qué? ¿Para seguir con este mismo rumbo? No, no me interesa. Ahora, ¿ser diputado para cambiar el rumbo que estamos llevando? Porque creo en el gobierno, porque creo que podemos, que tenemos otra vez una oportunidad de cambiar el rumbo y generar condiciones para una nación próspera, grande, que se proyecte en el tiempo. Sí, claro, por supuesto. Bueno. Ahora, para seguir como estamos, conmigo no cuente. Eso es lo que le quiero preguntar, que empecé con. Usted dice que es incondicional de Cristina, no que es su jefa. Sí. ¿Cristina es la vicepresidenta? Es parte de este gobierno. O sea, si este rumbo no le gusta, si este desastre no le gusta, Cristina también está dentro de este desastre. ¿O usted cree que...? Todos estamos en esto. No sé si es un desastre. No estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo no lo defino como un desastre. ¿Con qué no está de acuerdo? Usted lo define como un desastre. Yo creo que es un gobierno... ¿Con qué no está de acuerdo? Y me parece con cosas importantes, no solamente que tienen que ver con una mirada distinta de la economía, con una mirada distinta del manejo estratégico de los recursos más fundamentales. Pero Cristina es la vicepresidenta. Es la presidenta del Senado de la Nación, es otro poder. Quien lleva adelante la ejecución de las políticas públicas... Berni... Quien lleva adelante la ejecución de las políticas públicas... Cristina, usted dice que la jefa es la jefa. Es la política, es el presidente. De la vicepresidenta. Entonces no habla con el presidente, no escute. Yo no, yo no hablo con el presidente. Eso de ser... No, la vicepresidenta. Debería hablar. Sí, claro. ¿Debería hablar para qué? Y porque soy parte de un espacio político... No, no, debería hablar ella con el presidente. Debería hablar, sí, claro, por supuesto que habla. Bueno, es corresponsable. Eso de decirle a la gente... Somos todos responsables. Todos los que integramos en el frente de todos somos responsables. Bueno, por eso. Y como somos... Si el barco está escorado, Cristina también... Están aquellos que cuando el barco está escorado, saltan. Pero está escorado el barco, ¿no? Cuando el barco está escorado, saltan. ¿Está escorado el barco? Cuando el barco está en un frente de tormenta. Cuando están aquellos que... Cuando ven un poquito la tormenta y que el barco se mueve, se asustan y saltan. Muchos. ¿Sí? Y después cuando el barco se tranquiliza, se vuelven a subir. ¿Sí? Aquellos que vamos en el barco en la tormenta, en los huracanes... ¿Estamos siempre arriba? ¿Cómo le gusta la metáfora? Tenemos... ¿Cómo le gusta la metáfora? Tenemos... Como decía Cabot... Los... ¿Digo Cabot? Claro. ¿Digo Cabot es nuestro periodista? Los leales podemos disentir. Porque los obsecuentes traicionan siempre. Entonces, como soy leal, disiento. Y como estamos en un barco que está en un frente de tormenta, me siento con la capacidad de disentir. Si alguno se molesta, lo lamento. Bueno, yo igual puedo disentir con usted, ¿no? Sí, pero por supuesto. No, no, no conté como persona. ¿Pero está en el mismo barco o no? No, 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 no. Yo sé periodista. No estoy en el barco de nadie. Ah, bueno. No estoy en el barco de nadie. Entonces hay que estar en el barco para saber lo que se siente. Sí. Sí, también hay gente que habla mucho y hace poco. Yo hace 32 años que estoy en el mismo barco. Sí, está bien, pero... Y pasé todo... Se me va la vida el chamamé. Tampoco le gustó el chamamé. Me encanta el chamamé. Me encanta el chamamé. ¿No le gustó? ¿Por qué no ponés el chamamé? ¿Cómo no? No, va a poner el chamamé, por favor, interpretaciones. Así, claro. Me gusta... Digo, usted no está para cantar chamamé, igual. ¿Que no puedo cantar chamamé? No. ¿A usted le parece que rendir...? No, no está para cantar chamamé. Usted está para... No, no, no. Usted trabaja para neutralizar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, por supuesto. Que, perdón, es cierto que no es solamente su responsabilidad, pero hay casos todos los días, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Todos los días. Pero vamos a escuchar juntos el chamamé. ¿O a usted me ve que digo que está todo bárbaro? No, lo veo mucho en los medios. Perdón, yo lo llamé para venir o usted me llamó? No, no, no tiene nada que ver con eso. No, no, ¿cómo que no? Lo veo mucho en los medios y también acá. Y bueno, entonces, ¿y si estoy en los medios? Porque a la gente le interesa escucharme. ¿Y sabe por qué me llama? Porque a usted le interesa que hable. No, claro. Yo lo llamé, ya que usted lo dice... No, pero me parece... En todos los lugares, ¿no? Es que nos vamos a... Queremos... No. Berni, no, cuente la mitad de la película. Usted me llamó porque me preguntó qué le pasaba con... Si me pasaba algo con usted y yo le dije que en la última entrevista usted no había discutido política y se había metido personalmente conmigo. Usted dijo que no se acordaba. Le dije, bueno, si no se acuerda, evidentemente no se habrá acordado. ¿Es verdad? Listo. Y pasó. Así que... Pero, 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 ahora termina de contar la película. Yo le pedí venir o usted me pidió que venga. No, no, no. No, no. Yo, no. Y él me... Ah, bueno. Usted me dijo, usted me dijo, usted me dijo, yo no tengo ningún problema en disentir y puedo ir las veces que sean necesarias. Absolutamente. Perfecto, yo lo voy a invitar cuando corresponda. Perfecto, me invitó. Y tardé unos cuantos días en invitarlo. Y me invitó. Listo, estoy acá. Perdón, pero aún cuando venga acá, yo le puedo dar mi opinión. Todas las que quieras. Usted se pasa mucho tiempo en los medios. Bueno. Y además sabe cuándo hacerlo, porque aparece cuando se solucionan los casos. Cuando los casos están por ahí, desaparece. Esto es más viejo que el que... Yo nunca desaparezco. Bueno, desaparece momentáneamente. Nunca desaparezco. Escuchemos el chamamé, por favor.